...municipales, su reglamento de saneamiento ambiental, actualizarlas, ya creo que están obsoletas. Señores, los señores de las conserveras que van a quedar, tienen que cambiar su combustible, ya que ellos combinan el petróleo, el mundo lo combina, ocasionando, digamos, de que más de media hora estén los humos negros constantes, afectando la salud de la población. Tienen una canaleta en el área de Vía Pula, en Ijeron San Martín, donde está Inversiones de la Cruz. Ahí también toda la pista deteriorada, con los mismos carros obsoletos que dejan la sanguaza en las pistas. Ellos deben estar dentro de su planta, no afuera. Entonces, por ese lado, gestión ambiental tiene que actuar. Y los regidores tienen que trabajar con sus ordenanzas municipales bastante puntuales, de acuerdo a la problemática. En ese aspecto no se ha trabajado. Entonces, ellos tienen que ser conscientes, digamos, de que si quieren cambiar actitudes y quieren disciplinar a los empresarios conserveros, aceiteros, que tenemos todavía en la zona, pues tienen que hacer cumplir lo que ellos tienen a la mano. Y si no la tienen, pues realmente hacerla, ¿no? En ese caso, los regidores ya tienen que trabajar y hacer sus ordenanzas municipales puntuales. El problema no sería de que la autoridad no hace cumplir ordenanzas. Sí, por eso yo voy a lo siguiente. Hay ordenanzas municipales, reglamentos y leyes incluso que no la cumplen. Entonces, ahí hay negligencia de la Municipalidad Provincial de Santa a nivel de gestión ambiental. Lo otro, en cuanto a la parte, digamos, de cambio de combustible. Si no tienen su reglamento de saneamiento ambiental, pues tienen que hacerlo. Ahí tienen que tratar de ver ordenanzas más puntuales en ese aspecto. ¿Cuál va a ser el accionar de la diligencia, en este caso del Frente, respecto a esta situación? Dos fábricas no más han sido las que han salido y no hay solución al problema. La problemática ambiental persiste. Nosotros, como moradores y como dirigentes, vamos a tratar de presionar acá la Municipalidad, porque es nuestro ente regulador, nuestra autoridad, que tienen que ver de hacer cumplir lo que ellos tienen que hacer cumplir. Lo otro, vamos a ir, digamos, a nivel ya del 27 de octubre, para hacer una fiscalización de todas las empresas que están allá, porque dijeron que las tecnologías de punta iban a cambiar, para que cumplan con su innovación tecnológica. Para que ver, digamos, no sea afectada la población en su conjunto. Estamos hablando más de 25 mil personas de población, tanto en la costanera y los alrededores, que son afectados por la condición ambiental. En ese aspecto, nosotros vamos a seguir trabajando para que esto, digamos, se solucione, porque a lo que es 2009 no se ha avanzado, se ha creado más expectativas, pero realmente no ha habido ningún avance en cuanto a disminuir la condición ambiental. ¿Usted se ha referido a empresas que más contaminan el ambiente, está en este sector, contaminan todo el San Juan? ¿Queman culma de pollo? Es obviamente obviada esta zona, porque yo más a veces hablo de mi zona. ¿Usted habla del frente? Sí, pero a nivel general, son todas estas empresas, tanto Gama, el Ferrol, Oldinza, y todas las empresas que están dentro de la condición y contaminan, pues tienen que cambiar, digamos, a un sistema de no perjudicar a la población en sí. O la misma, y hagan sus inspecciones inopinadas, y hagan cumplir lo que tienen dentro de su reglamento de saneamiento ambiental y su ordenanza municipal, creo que vamos a avanzar. De lo contrario, vamos a continuar con este mismo mal. Eso creo que ya va a quedar un enfrentamiento con la municipalidad, porque lo primero que tenemos que hacer es la municipalidad a través de gestión ambiental.